La revolución socialista avanza narbolando las banderas de igualdad, solidaridad y compromiso con las comunidades. Durante el primer año de gestión, el sistema de transporte superficial de la Gobernación Bolivariana del Estado Falcón ha beneficiado a más de 5 millones de usuarios y usuarias quienes disfrutan de un servicio cómodo, seguro, confiable, enmarcado en un trato justo y amoroso. Gracias a las gestiones de la Gobernadora Estela Lugo de Montilla, al Comandante Hugo Chávez y al Presidente Nicolás Maduro, más de 20.000 niños, niñas, jóvenes y adultos con diversidad funcional se han trasladado completamente gratis. Son miles de familias que disfrutan del servicio Transfalcón en más de 20 comunidades, ratificando el trato digno prestado por los operadores y operadoras que forman parte de esta gran misión del gobierno revolucionario y socialista. Transfalcón en el 2015 continuará cosechando logros junto al pueblo falconeano. Transfalcón se mueve con la gente.